Seguimos en la otra parte más de la fabricación del evaporador del freezer, acá ya salen los dos caños, como pudimos ver ahí está todo quemado, sí, lo que yo hice acá fue soldar nomás la puntita, acá le soldé dos válvulas, una es la entrada del condensador, que va hacia el condensador, introduce adentro y sale del condensador al filtro y el filtro tenía la puntita, le soldé, es un filtro viejo, después hay que cambiárselo, vamos a introducirle presión a ver si no se pinchó nada al momento de que pusimos algunos tornillos, si en algunas ciertas partes, ahí está armada la unión, después la vamos a acomodar bien, las uniones de aluminio a cobre, vamos a probar a ver si no hay fugas, si no hay que rehacer las pestañas, bueno, acá tenemos las partes, tenemos una entrada del evaporador que vamos a usar como entrada y después está la salida, así del caño, que es el sol de la punta, bueno, como hacer es esperar que se enfríe, todavía está caliente, si no hay que enfriarlo, está caliente, bueno, lo que se vamos a hacer es introducirle presión al aluminio, pero no lo vamos a llevar mucho, sino a 80 libras, 70 libras, es más o menos lo que va a tener cuando el refrigerador o el freezer esté apagado, mientras esté funcionando, como va a estar con 134, va a tener una presión de 1 libra, 0 libras, pero cuando pare se va a ir de presión a unos 80, de máximo, en realidad van a 60, 50, si, cuando se estabiliza, y después vamos a tener que colocarle el capilar, bueno, vamos a esperar un cachito que se enfríe, vamos a pausar el video, y después vamos a introducir el refrigerante o nitrógeno, lo que haya, bueno, seguimos, ya se enfríe, ya lo acomodamos al freezer, vamos a usar el manifold, uno de baja, uno de alta, para probar, y vamos a usar el R134A, para introducirle presión, si, falta de nitrógeno, no hay problema en introducir 134, es el mismo refrigerante que se va a utilizar, así que vamos a conectar, como siempre, manguera amarilla, es manguera de servicio, siempre va a la garrafa, tubo de nitrógeno, la garrafa de refrigerante, tubo de nitrógeno, o, bomba de vacío, vamos a introducirlo, acá, a ver si puedo con una de las manos, ahí está, está un poco la mano mojada, lo que estoy usando es la esponjita, bueno, vamos a mantener cerrado nuestros manifold, en la parte, del que venía de, la parte de succión, vamos a usar, el manómetro de baja, después no tengo manguera amarilla, porque una manguera azul, una manguera preste y nunca más volvió, tengo que comprar otra, para ir a corte de los colores, ahora vamos a mandar la otra, la que va al condensador, la parte de alta, más que nada, el color de la manguera, es para distinguirnos, de los manómetros, ahí, hay que ajustar, sin hacerle mucha fuerza al carro, bueno, ahí estaría, ya colocado, lo que deberíamos hacer ahora, abrir la garrafa, como después lo tenemos que abrir, y sacar, no hace falta apurgar la manguera, vamos a introducir primero, presión, en la parte de baja, dijimos unos 80 libros, ahí lo vamos a dejar, por ahora, acá vamos a introducir, un cachito más, está perdiendo acá la manguera, vamos a cerrarlo, la manguerita lo voy a ajustar bien, con las dos manos, bueno, como podemos ver, tiene el horn roto, esto se puede cambiar, ¿sí? ahí está, la bolsita, orden para manguero, también lo tengo en una gatita, son los hornos que vienen, nuevos, vamos a abrirlo, no puedo utilizar la mesa ahora, porque, no puedo utilizar la mesa ahora,